Pues el humor involuntario no cesa en esta sección. La carretera chueca que le achacaron al gobierno federal fue construida por un gobierno municipal panista. Aquí vamos a ver la foto de la carretera chueca. Bueno, sucede que los enemigos del gobierno tienen la mira chueca. Difunden fotos de una carretera recién construida en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y como se ve en la imagen, no tiene continuidad y se ve mal hecha, mal planeada. Y pues, por supuesto, se la atribuyen al gobierno de la 4T. La foto de esta obra, como digo, del humor involuntario, se viralizó este fin de semana. Salieron videos y la oposición y los medios conservadores se dieron vuelo y la bautizaron como la carretera del bienestar. Señalando que se trataba de una obra del gobierno federal. Pero bueno, esto, como sabemos ahora, no es verdad. La hora célebre en carretera chueca de Playa del Carmen es una obra relativamente reciente. En julio de 2022 inició su construcción y el pasado 5 de abril, Lili Campos, presidenta municipal de Solidaridad, entregó la vialidad terminada con todo y las imperfecciones. Aquí vemos las imágenes de la alcaldesa panista inaugurando la obra. En el portal informativo del ayuntamiento se puede ver también, por si alguien quiere consultar, en las redes sociales de la alcaldesa Lili Campos. El trazo se diseñó de esta forma por un problema con tierras ejidales que conurban la zona. Bueno, a pesar de no ser verdad, diversos medios atribuyeron la obra al gobierno federal. Por ejemplo, Infobae recogió comentarios de redes y publicó que este error de diseño se habría dado en el municipio de Solidaridad, ubicado en el estado de Quintana Roo, y sería parte de los proyectos impulsados por la cuarta transformación en la actual administración. Es la misma Cantalneta que publicó La Silla Rota, Uno TV, entre otros. Pero pues no fueron los únicos. También se les unió, ¿quién cree? Pues Chumel Torres, ya saben, beligerante como siempre. El dueño de Electra, la reportera Leticia Robles, quien atribuyeron la obra y el error al gobierno de México, aunque haya sido responsabilidad de un gobierno emanado del PAN. Así se las gastan. Pero, pues, vamos con la siguiente. Prevé periodista opositor apocalipsis financiero, pero es una falsa profecía. ¡Gracias!